a full con los entrenamientos. Y ahora sí, con Leo, bueno, ¿cómo siguen esos entrenamientos? Tenía entendido que venían trabajando a doble turno, incluso creo que lo van a hacer en el día de hoy también. Sí, venimos intensificando los entrenamientos, nos quedan dos días, ya el viernes estamos viajando para Córdoba. La verdad que estoy muy contento por el trabajo que hemos podido hacer, fueron casi 12 semanas de entrenamiento, la verdad que el equipo llega en óptimas condiciones para el torneo. Bueno, y en cuanto al plantel, conforme con lo que se armó, con el trabajo que pudieron hacer. Sí, muy contento. La verdad que es sencillo trabajar con la calidad y la habilidad de los jugadores que tengo, hay que resaltar que casi el 90% del equipo son jugadores tucumanos que vienen de jugar hace varios años Liga Nacional, la verdad que fue a retocar un poco, pero la verdad que la entrega y las ganas de los jugadores facilitan mucho ese trabajo. Y en cuanto a la preparación desde lo físico, en lo que hace también al juego, ¿cómo están? ¿Cómo van a llegar a esta competencia? Muy bien, ellos están un poco enojados porque la verdad que la pretemporada ha sido muy dura, fueron casi 6 semanas de una carga de alto nivel, muy intensa, desde lo físico, casi todas las mañanas estamos haciendo trabajos aeróbicos con Federico Quintero, que es el preparador físico, y la verdad que el resultado se ve, se ve desde el rendimiento, desde lo físico, desde cómo llegan los jugadores a la puesta a punto para el torneo este. Bien, y en cuanto a los amistosos que tuvieron la oportunidad de jugar, más allá de los resultados que fueron la mayoría positivos, ¿cómo lo viste en cuanto al rendimiento del equipo? Muy bien, estábamos en los valores que nosotros estadísticamente creíamos que el equipo podía estar, la verdad que haber ganado la Copa Tucumán el otro día, la Copa Pelerini, que se jugó un cuadrangular con Gimnasia Pelerini, vino el equipo que va a jugar la Liga de Salta, la verdad que con un poco de gente, la verdad que fue muy lindo, muy emotivo para los jugadores, empezar a volver a rozarse en una competencia con gente donde realmente los partidos valen, que es un poco más que un amistoso, la verdad que nos vino muy muy bien y el equipo está en los valores que nosotros calculábamos o queríamos poner como objetivo. Bueno, y ahora el principal objetivo es enfocarse en lo que va a ser el torneo a partir del lunes que viene en Villa María, ¿no? Sí, un torneo durísimo, la verdad que, en 20 años que tengo de experiencia como jugador, la verdad que no me tocó nunca jugar un torneo donde se van a jugar casi 11, 12 partidos en 13 días, vamos a jugar prácticamente todos los días, vamos a tener un solo día de descanso, pero así nos preparamos, la verdad que va a ser un torneo, una liga muy interesante, son 32 equipos, 16 provincias que la van a integrar, con varias provincias que tienen uno o dos equipos, eso demuestra el federalismo que tiene nuestro deporte y el apoyo que todas las provincias y los municipios están dando a sus equipos. Y está bueno que se pueda jugar, ¿no? Que se haya organizado finalmente, que se haga esta burbuja para comenzar a competir también, y sobre todo Montero, ¿no? A partir de este año con la expectativa que hay por cómo lo vive la gente del club, de la ciudad a este deporte también, ¿no? Sí, no solo desde lo deportivo para el espectáculo y para la salud tanto física como mental de las personas que lo hacen, sino también es una manera de que la gente de Montero, por ejemplo, se enganche, siga, vea cómo salió el resultado, lo puedan seguir por Twitter, por redes sociales, va a haber un link donde se van a poder ver los partidos, la gente como que vuelva a palpitar eso, decir, che, juega Montero, a ver cómo sale. Obviamente, yo siempre cuando arribé a Tucumán, dije que la gente de Montero es muy calia, es un agente público muy seguidor, que nos va a hacer falta, pero lo bueno es dar el primer paso de que ya se pueda competir y si Dios quiere, más adelante pueda volver la gente a las canchas. Seguro. Lucas, ¿cuál es la sensación de volver a jugar después de tantos meses sin competir, de la preparación que fue dura? Sí, la verdad que después de un año sin haber tenido competencia, sin haber estado enganchado, o sea, pensando que el fin de semana te toca un partido, durante la semana tenés un partido, o sea, fue un golpe bastante duro para nosotros, los jugadores que estamos entrenados, empezando a entrenar y pensando en el fin de semana, entonces era como que no había una motivación. Bueno, el grupo creo que también se hizo fuerte por eso, durante el tiempo que estuvimos parados. Era necesario eso, ¿no? Durante, sí, durante el tiempo que estuvimos parados, nos pusimos de acuerdo, hablamos en su momento, cuando entrenamos con Diego Isa, que es el asistente de Leo, empezamos a entrenar, a tener un poquito de rodaje en cuanto a lo físico. Claro. Y después, hasta que se fueron habilitando algunas cosas, hasta que la Federación Argentina habilitó los clubes que van a entrenar, que podían entrenar para jugar a la Liga Nacional, empezamos a tocar la pelota, pero costaba mucho, porque así como también el 90% somos de Montero, el 80% ya somos mayores, de 25, 26, 27 años, entonces aprovechar también que la juventud de los chicos que son del club, que están empujando, llegando, poniéndose al mismo nivel que nosotros, nos motivó eso, y bueno, en el momento que arribó Leo, junto con todo su cuerpo técnico, la verdad que, bueno, estamos muy contentos y agradecidos de tener de vuelta esta posibilidad de representar a Montero a nivel nacional. Y me imagino que ilusionados también, ¿no? La verdad que sí, o sea, como te decía recién, es muy lindo volver a tener competencia. Es muy lindo volver a jugar con el equipo que venimos jugando hace 5 años, y prácticamente la posibilidad la vamos a tener todos. Son pocos los refuerzos que hay hoy, porque nosotros si bien dejamos de jugar la Liga 1 por razones económicas y obvias, creo, porque a través de esta pandemia... Sí, se hacía muy complicado. No teníamos por ahí cara para pedirle a los sponsors un dinero, o al gobierno, que donde estaba apuntando, sabemos que la necesidad era otra, que era la salud, que era la seguridad. Entonces, se dio esto, que era mucho más económico, si bien seguimos participando a nivel nacional, y con la posibilidad de recargar energía de un proyecto nuevo, con Leo al frente, que bueno, o sea, al margen de que va a ser su primera experiencia, como entrenador, nos transmite mucho, porque es un jugador que jugó 25, 20 años al mejor nivel, con Juegos Olímpicos, muchas cosas, entonces yo me doy cuenta, como un jugador de los más grandes que está quedando, que a los chicos le prestan mucha atención, y creo que eso es muy importante. Seguro. Y en cuanto al club, te aprovecho Lucas, porque también sos uno de los referentes, y tenés mucha actividad dentro del club, ¿cómo están las otras disciplinas, cómo está el club, y cómo vivió todo este tiempo de pandemia? La verdad que bueno, para nosotros, durante el tiempo que el club estuvo cerrado, fue muy duro, muy triste, porque, o sea, era como un abandono que había cuando fueron los primeros días de la pandemia, donde fue muy fuerte. Después, cuando se fueron liberando o empezando a alargar algunas actividades, es como que el club retomó vida. Sí, quiero agradecerle a los socios del club, que hicieron un esfuerzo muy grande, siguieron aportando con la cuota, y eso también nos dio la posibilidad de que al club se le pueda ir haciendo obras en el momento que estuvo parado, mejorando las instalaciones, y despacito, cuando se habilitaron el hockey, el rugby, el tenis, que fueron los tres primeros deportes, empezar a que el club tenga vida de nuevo. Y ahora, en su totalidad, que ya hay muchos deportes que están habilitados, o se sigue realizando actividad al aire libre, donde muchos deportistas que todavía no tienen la posibilidad de tener contacto con la pelota, realizan actividad al aire libre, hacen pesas, pero están en el club. Creo que es muy importante, después de este golpe psicológico que hemos tenido todos, que los clubes vuelvan a estar abiertos, para tener otro foco por ahí, o pensar en otra cosa, siempre respetando los cuidados. Nosotros, del día que abrimos, la prioridad era concientizar a la gente de que estamos viviendo algo nuevo, entonces nos pusimos como meta eso, y despacito ir paso a paso en cuanto a la liberación de actividades, y que la gente pueda realizar actividades con normalidad. Bueno, buenísimo. Leo, seguramente el orden que tiene el club da la posibilidad de pensar e ilusionarse con este proyecto a largo plazo. ¿Ese es el gran objetivo? Sí, la verdad que yo cuando llegué a Monteros, el club realmente tiene unas instalaciones excelentes. Es decir, tengo todas las condiciones dadas para hacer de este proyecto sin techo. Es decir, tenemos la cancha de disponibilidad, con los pisos reglamentarios, tenemos un gimnasio de pesas al lado, todo el predio en sí permite para una excelente preparación física y un excelente trabajo deportivo. Y sí, obviamente que el proyecto, el sueño nuestro es de ir de menor a mayor, empezar hoy en esta Liga 2 o Liga Nacional, como se está hablando, para poder aspirar a que Montero vuelva a estar en los primeros niveles. No es muy loca la idea, me pareció muy serio y muy coherente desde la institución, con una pandemia tan grande, las cabezas tomaron la decisión de priorizar la localidad, la gente, la ciudad, por arriba de lo deportivo, y a veces ellos hablan de la seriedad de un proyecto, a veces dar un paso para atrás, no es retroceder, sino tomar envión para que esto cada vez venga más fuerte. Y sí, obviamente el sueño nuestro es poder hacer un excelente torneo, y ya, si Dios quiere, en julio o en agosto estar pensando en Montero Vuelve y una Liga Nacional. Buenísimo, bueno, el agradecimiento también, Lucas, Leo, por el presente, así que bueno, lo mejor, linda camiseta y mañana conferencia de prensa, la presentación oficial ya. Mañana a las 21 horas es la presentación oficial en un bar de Monteros, y bueno, quiero aprovechar también para agradecer a los sponsors que nos vienen apoyando en este torneo de vuelta, a la legislatura de Tucumán, al gobierno, al regino, al intendente de Monteros, y a todas las personas que están haciendo posible este sueño para nosotros y que siguen apostando al deporte para que siga teniendo el desarrollo en la máxima categoría, como en este caso el vole de Monteros. Bueno, lo mejor y gracias por...